Bueno, para mí, para acá, capital de Río Negro, Biedma, es muy importante ser cunha de canotaje, porque creo que fueron años atrás, principiantes, que iniciaron el canotaje, y bueno. Y hoy, por hoy, generalmente, donde aprobaron el proyecto, bueno, es muy lindo para toda la comarca, y bueno, hay que seguir hacia adelante, y bueno, para todos los de acá, Biedma, y Patagüena, es importante que aprueben la cuna de canotaje de acá, Biedma. Bueno, esto es fruto también del esfuerzo, de la tenacidad, de muchos competidores, algunos que han podido llegar a niveles internacionales, y otros que no, pero que, sin embargo, han podido sembrar una semilla muy importante. Y sí, la verdad que muchos han llegado con logros internacionales, todo eso, que han mucho corrido, lo más referente en el tema de la regata del Río Negro. Y después, bueno, seguimos asumando que vemos mucha gente que no llegaron, y siguen platicando el canotaje, para que el canotaje siga creciendo, y que no se entanque como está por ahora, o está medio de caído, y bueno, en la parte de nuestro club también medio de caído, por eso me sumé, para seguir, hacer semillero prácticamente, y tener futuro palista para acá la comarca, y bueno, espero que esto sea lindo para todos, ¿no? Listo, Níbal, muchas gracias. No, de nada.